Un pueblo perdido en la oscura geografía. Es la bodega del pueblo olvidado en lontananza. Mugriento está el mostrador y el vidrio resquebrajado. En el anaquel de adentro hay un objeto entierrado, polvo de la soledad, de la araña de los años. Esa idea del infierno, de que Dios atormenta a la gente mala, eso no aparece en la Biblia. Esa idea de meter a una persona en el fuego para que se queme allí constantemente, ¿no? Me dio la bendición y eso fue cuestiones de segundo porque eso agarré y eso fue, pero cuestiones de segundo. Fue algo que yo me sentí como que había hablado con el suprito. Olvidada, esperando que la pidan. Torturia y martirio hirviente. Llegué y le besé la mano. No tengo la fe como yo tenía con el Papa. Eso es algo... Con Juan Pablo. Claro, no. No tengo la fe. Usted va a hacer algo bueno y eso son mentiras, le cuesta un poco más. ¿Entiendes? Sí. Si usted va a hacer lo malo, es arrecho porque el mismo diablo lo ayuda. El demonio lo lleva a hacer lo malo, a caer en tentaciones y es lo que otro no puede hacer. La gente me dice, no, eso es alguna brujería que le ha hecho a su hijo y a usted o a usted. Yo no, yo no creo. Si anda, se le devuelve y yo no le voy a ir a... Pues mi hijo, mire, ni ve de mí ni siquiera llama. Hoy día es mi cumpleaños, no me llamo. Yo me preguntaba por qué existía la manga y el sufrimiento. Veía a la gente sufrir en la calle y decía, bueno, ¿cómo es que, digo, este... Permites. Ajá, permite que ocurra, que haya gente sufriendo y todo lo demás. Me hacía dudar un poco de Dios, de la religión como tal, ¿no? No, de que el brazo me hice, me hice dar cuenta que lo había perdido como a los cuatro meses. Porque a mí me... Yo quedé anestesía o tres días. Ya me habían metido a la jaula de la dor, de la monja, porque estaba muerto. Entonces, llegó una hermana mía, una hermana mía y le dieron un pase para que reconozca el cadáver. Ya tenía como una hora, estaba metido en la hija. Y ella me toca y me siente calientico, ¿eh? Salió recorriendo, no está muerto, está vivo. Pero no, que ya le hicieron el examen de... En los otros cuatro, casi me han hecho mariscos. Él fue a los niveles, sí, yo estaba vivo. No, se ama a la persona y quiere darle salvación y vida eterna. Lo que no le pasa por alto es el pecado. No, yo viejo, no sé, me volteó el mundo. Caí preso y gracias a Dios que aprendí esta vaina por lo menos. ¿Y por qué...? Por droga. ¿Hace cuántos años? Hace ya 20 años. Para trabajar aquí en la plaza llegué hablando con gente de Cormetur, gente que conocía. ¿Cuándo saliste? El viernes. Lo que tengo son tres vistas y salí, oye, no, no le estoy diciendo. ¿Se arrepiente? Coño, bastante viejo y era uno malo, me entiendo. Pero también cometió el error y hizo lo malo conmigo. En momentos que el demonio se mete. ¿Me entiendes? Me agarraron, pero yo nunca oí de la ley. Simplemente estaba claro que tenía que pagarlo. Discutimos frente a frente. Y fue donde tuvimos el error de cometer ese error. Me mataron. El diablo se metió y le metió el tiro. Era época de esta, época de Navidad. Y ella le había comprado unos zapatitos. Y que le pusieran los zapatos y le pusieran los zapatos. Y entonces la mamá le dijo que no porque eso era para el 24. Y yo le pude probar. Este, la atropello usaron. O sea, el viento de la escuela. Me agarraba la mano dura y me decía, enfermera, yo ya siento que no estoy muriendo de uno a otro. Vamos, lo van a operar y va a salir de esto. Y no murió. Y entonces, la mamá se metió allá donde estaba la hija, como estaba, se metió. Le colocó sus zapaticos. La empezó a pasear caminando por todo el pasillo. Pero, ¿cómo? Se veía muerta, pero la arrastraba. Para que se entregara su zapato. Cuando vayas a un pueblito, en la geografía perdida, y veas en el mostrador este objeto referido, recuerda tú este poema y lo que Dios ha ofrecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!